... ...que bonito hijo, que cosa más bonita... ...ya estamos aquí Jesús de mi arma... ...mira ya se está viendo aquí... ...de verdad, que bonito... ...eso que es, ¿dónde estamos llegando? ¿dónde estamos llegando? ...a la isla de León, mira, estamos ahí mismo... ...que alegría, nos hemos salvado Jesús... ...nos hemos salvado... ...Paco, una pregunta te voy a hacer... ...perdona por la indiscreción... ...pero es que, te llevamos desde esta mañana... ...estoy emocionado... ...estoy emocionado, llevamos desde esta mañana... ...desde esta mañana llevamos... ...aquí en el barco, mirando a ver si llegamos... ...no llegamos a San Fernando... ...que maravilla, San Fernando, la isla de León... ...pero es que te veo, te veo... ...con los brazos abiertos desde esta mañana... ...¿qué te ha pasado Paco, qué te ocurre? ...con los brazos abiertos porque va a pasar una desgracia... ...¿qué te ha pasado? ...que me quise poner un poquito... ...de los colorantes, los tobacos... ...y de chuta que no me di cuenta... ...cogí el tarro de laca de mi mujer, de la laca dura... ...me ha pegado los pelos el sobato y no me puedo mover para nada... ...bueno, no lo siento... ...no hay manera... ...no hay manera... ...no hay manera... ...no hay manera, eso no hay manera de estarlo ni con sol sacáutico... ...ni con sol sacáutico se quita... ...paco, mira, mira, mira... ...cuidado, mira, mira, lo ve, lo ve ya, lo ve... ...cuidado, mira, lo ve, lo ve que... ...¿qué ve? ¿qué ve? ¿qué ve? ¿qué ve? ...¿qué ve? ¿qué ve? ¿qué ve? ¿qué ve? ¿qué ve? ...¿qué ve? ¿qué ve? ¿qué ve? ¿qué ve? ¿qué ve? ...¿qué ve? Dicen que la risa es la expresión ante la alegría y la felicidad. También dicen que muy raras veces se produce en soledad. Raras, pero ocurre. Y es que, con risa, todo puede suceder. La compañía y el lugar siempre serán perfectos. Y siempre habrá una buena razón para alzar tu copa. Por los amigos, por la familia, por los mayores, por ti, por mí, por todos. Por aquellos momentos en los que la vida nos une para compartir buenos ratos. Brindemos por la vida. Brindemos con risa. Risa, el vino frisante de Paez Morilla. Paco, escucha la sintonía del programa que nos está poniendo nuestro realizador Paco Fuentes, que es de Chiclana. Escucha, ¿la escucha? Ahora, ahora lo he cogido. Mira cómo se pone. Es que, Paco, cada vez que escucha esta sintonía, es que le entra una cosa así por el cuerpo para dentro y para afuera. Fíjate cómo se pone. Paco, entra así. ¿Pero por qué te pone así, Paco? ¿Por qué te pone así de contento? Porque lo sé. ¿Por qué? Que a partir de mañana empiezo a llegar a comer yo en la calle. Claro. Y sin pagar. Eso, eso, eso. Nada. Eso es Paco. Eso. No voy a poner contento. Además que tú lo dices claro. No lo voy a poner contento. Lo dices claro. Claro no, lo digo como es. ¿Qué te parece entonces si empezamos ya el programa? Hombre, yo creo que ya lo tenía que haber empezado. ¿Ya? Ya. Pues bienvenidos a un nuevo programa de Paco Mez. La mar, la mar, la mar, la mar, la mar, la mar, la mar. ¡De bueno! Ya saben ustedes que este es el programa más gastronómico, pero el más gastronómico... ¿De dónde, Paco? Del mundo mundial y me quedo corto por mi mano. ¿Y si eso lo dice Paco? Eso va a misa y vuelve. ¿Qué? ¿De qué televisión? No puede ser otra. Dilo. O calla para siempre. Las siete televisión. Las siete televisión. Ustedes son los propietarios de esta televisión. Ustedes, queridos televidentes, ustedes son los dueños de esta televisión. No lo olviden. Siete, Televisión Andalucía. La televisión que enamora. Siete. Vaya programa que traemos hoy, Paco, ¿eh? Hoy nos vamos a San Fernando. Como yo hago, si hoy es de lujo. Siete Televisión está siempre con las cosas buenas. Está con la gastronomía de San Fernando, con su gente, con sus cositas del día a día. Siete Televisión Andalucía, siempre con lo mejor. Y hoy en San Fernando, en la ruta de la ensaladilla, que es la propuesta que nosotros le hacemos a todos los amigos espectadores de Siete Televisión Andalucía. Madre de Dios. Porque ya saben ustedes que nosotros proponemos. Y ustedes disponen, queridos televidentes. Ustedes disponen. Y aprovechamos para darle las gracias al Asador, la isla, un lugar y un marco incomparable que hay que venir. Porque nos han prestado sus instalaciones para poder hacer la grabación. Hay que mimarlo, es un negocio para mimarlo. Y cosa que nosotros ya saben que nosotros aconsejamos y aconsejamos bien. Por supuesto que sí. Asador, la isla, en San Fernando. Vamos, yo digo, de muerte de arte. ¿Qué te parece, Paco, que ahora está tan de moda eso de reducción por aquí, reducción por allá, mucha reducción, reducción al pelo, primero es reducción. Claro, yo me veo cada vez más reducido, digo, yo entro también en el paquete ese. Pero mejor no entra en reducciones tuyas, Paco, porque entonces vamos a hacer ridículos con tus reducciones. Bueno, dime si a mí es verdad. Mejor no hablas. Sí, sí, llevas razón. Mejor no hablas. Vale, gracias. ¿Qué te parece si sacamos del baúdo el recuerdo, que nosotros, como esto es un programa de gastronomía, tuvimos un invitado de lujo que trajimos al inventor de las reducciones, al cocinero que inventó las reducciones. Amigo mío, eso no lo tiene cualquiera, ¿eh? No lo tiene. Pues ahora vamos a conocer... Pueden tener, trae a Michelin, pueden tener... Pero ahora... El inventor, el cocinero que creó las reducciones. Nosotros lo trajimos al programa y esto fue lo que pasó. Bienvenidos a este nuevo programa de Cádiz, la Mar de Bueno. ¿Esto qué es? Esto es un programa gastronómico y por eso lo hemos invitado. Porque fíjese, lo que tengo aquí, pues, te dice, por su fama a nivel nacional, si no es que usted como sabe leer, pero puede mirar. Pero yo no soy idioma. No sabe, ¿no? Sí, no. Pero os dice que a su... Pero su fama a nivel... Sí, no hay catálogo, catálogo, catálogo. Sí, ¿cómo dice? Catálogo, catálogo, catálogo. Y yo ahora un día aquí en España, jojo de niña, jojo de niña, jojo de niña, jojo de niña. Y tortilla. Y tortilla, y tortilla de camarones. Tortilla de camarones, tortilla de camarones. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! Se nos ha caído la argolla. Bueno, ¿qué se hace? Para mí se nos ha caído una bote de otra cosa que también termina en olla. Sí, sí, sí. Oíste, que su fama a nivel mundial le llega porque es pionero en un nuevo concepto de cocina. Sí, señor. Moderna, minimalista, de la que es precursor y además es copiado por todos los nuevos cocineros que emplean su técnica, que es nada más y nada menos que la de reducción. Sí, sí. Este señor, donde ustedes lo ven, ha sido el pionero en la técnica ahora tan famosa en todas las cocinas de la reducción. Sí, señor. No hay hoy en día un cocinero que no se haya copiado de usted, de esa técnica. O sea, la cocina redució, redució, reducción. Eso ha venido de siglo, de siglo. Reducción de lomo de chanquete, reducción al Pedro Jiménez, reducción de pollo. Mire usted, yo vivo con una tribu en mi país. En Los Jíbaros. En Los Jíbaros. Tengo una cera impresionante y hay muchos turistas. Sí, señor. Y yo, a los turistas, lo que hago realmente es lo siguiente. Hacerle una reducción. Se lleva un recuerdo suyo. Y se lleva un recuerdo mío para su país. Y todo esto que tenemos aquí. Todo esto son turistas que he ido matando yo. ¿Que ha ido usted reduciéndole? Sí, lo reduzco. Y entonces me quedo con un recuerdo de ellos. Y le gusta a usted mucho. Esta gente ya no corre mal a su país, ¿eh? No. No, esto me los quedo yo. ¿Y le gusta a usted mucho la reducción de la técnica? ¿Le gusta a usted mucho? Me encanta. Mire usted. ¿Sabe usted quién es este? No, a ver, explícame. Mire usted, este es el alcalde del puerto. Sí, el alcalde del puerto. Sí, sí, sí. Que además un día comí con él. Allí en la tribu. Le encantó la comida que le preparé. ¿Qué es el alcalde de él? Sí. Y lo he reducido. Sí. Sí, lo he reducido. Mira cómo se ríen. ¿Y por qué? ¿Qué es el alcalde del puerto? ¿Qué es el alcalde del puerto? A ver, a ver, ponlo así. Tiene los dientes encajado así diciendo que no tenemos un duro, que la cosa está muy mala el ayuntamiento. Y se ha quedado así. Y yo me lo he quedado de recuerdo y ya conmigo. ¿Le da un tropezito? Sí, le da un tropezito. ¿Le dio usted mucho aprecio? Sí, tiene mala cara, ¿no? No, pero eso es una buena persona. Pues me da lástima porque el alcalde del puerto es muy buena persona. No, si yo lo tengo que bueno, si no lo hubiera tirado. Por eso está conmigo. El alcalde es buenísimo. Hablamos de su poblado. Pero usted ha utilizado la tribu de los Jíbaros, como hemos dicho, se encuentra en plena selva a más de 30.000 kilómetros de la civilización. Pero, ¿usted cómo puede trabajar y hacer estas cosas que hace si se contan pocos medios? Pues no, ¿tampocos medios? Por favor, usted está mal enterado. Yo tengo internet. Sí, sí, internet. ¡Oh! Página web. Página web. ¿Y usted trae algún producto que nos quiera mostrar que sea ahora que lo tenga aquí? ¿Usted, usted, trae un producto que sea reducido? ¿De lo que haya reducido? Sí, yo, hay un producto dulce. ¿Reducido? Sí, reducido, sí. Yo tengo un producto reducido. ¿Sí? Lo que pasa es que está tan reducido que no lo voy a enseñar ahora. Porque había que coger un anzuelo de eso de vez que y sacarlo para afuera para poderlo ver, ¿verdad? Porque está así para afuera. Pero hay que coger con el anzuelo. Porque es que ya está tan reducido que ya no se ve. ¿Tan juego? Cuesta trabajo, cuesta trabajo. Hay que enseñarle un vacado, ¿verdad? Un vacado. Y ya salgo un poquito, salgo un poquito, salgo un poquito. Ya. Y también tengo aquí ya por último que... ¿Usted no se puede elegir un poquito? Sí, pero yo iba a decir, sí. Es que me estoy mirando. Lo que estoy mirando, ¿eh? Pues bien, pues vamos rápido. Aquí la selva puede mirar donde quiera. Bueno, ¿cuál es su secreto para realizar estas reducciones tan famosas? Si usted no lo puede matizar o no puede poner aquí un ejema. Se lo tiene usted en esta ollita. ¿Ahí? Por ejemplo, me quito los zapatos. Quítese usted los zapatos. Sí, los zapatos. Ahí. A ver, a ver, mejor se los deja, ¿eh? Eso pesa, pero muerto. Eso es bueno. ¡Oh! Bueno, pues ya han pasado ocho horas, vamos a ver cómo ha quedado. ¿No has sentado? ¿Tienes el luchito? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Es lo que ha quedado! ¡Qué barbaridad! Pero si un placer de hombre yo tengo ahora esto no vale para nada. ¡Dios de mi corazón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira lo que se ha quedado! ¡Los ojos! ¡El reloj que lo dejó aquí! ¡Esto qué era! ¡Esto era lo que tenía! ¡Esto era lo que tenía! ¡Ay, Dios mío! ¡Egnate! ¡Mira! ¡Eso sí que es un filo! ¡Los dos ojos! ¡Los dos ojos! ¡Pá come! ¡Lamar, lamar, 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 lamar! ¡De bueno! Fíjate Paco que justo es la hora de que en estos momentos ¡Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira cómo está! Y está parando ahí en este momento ese tren gastronómico que nos lleva a San Fernando y a la Ruta de la Ensaladilla. Ruta de la Ensaladilla en San Fernando hasta el próximo 7 de julio. Hemos llegado a un establecimiento con sabor a premio. Tercer premio, ¿no? Tercer premio. ¿En qué lugar estamos? Estamos en el Moulen Bar en la calle Real, San Fernando. Carlos habéis conseguido un premio por alguna razón importante porque debe estar muy buena esa ensaladilla. Yo creo que sí la verdad es que sí que está gustando mucho. ¿Cómo se llama la ensaladilla? La ensaladilla tiene en mi tierra un barquito. ¿Y de qué más? ¿Que explica los ingredientes? Sí, señor. Pues mire usted. La vemos ya del tino, ¿sí te parece? Sí, tiene patata, zanahoria, guisante, langostino picado, arriba un langostino al ajillo, la mayonesa con pimentón y poco más. Y poco menos. Y muy buena que está. Tiene forma de barquilla. Sí, de barquito. Y el cebollino. Tercer premio en esta ruta de la Ensaladilla hasta el próximo 7 de julio. Decimos que cuesta 3 euros. 3 euros la ensaladilla con una bebida, con una caña o un refresco. Lo que elija. Precio maravilloso, ¿eh? Precio maravilloso. Paco, fíjate si además si esta tapa, esta ensaladilla la marinamos con este tinto nuevo de bodega Paes Morillas que se llama Viñadero. Elaborado con uvas sirap y tempranillo. Vino de la tierra de Cádiz. Son uvas nuestras, ¿eh? Sí, sí. De la finca La Vicaría. Hombre. Carlos, ¿y este establecimiento, Bullenbar Bar? Sí, señor. ¿Bullenbar? ¿Bullenbar, lo digo? Este establecimiento, aparte de la ensaladilla que estamos viendo, ¿qué otras cosas tenéis que podemos decirle a todos los amigos espectadores que os están viendo para que puedan venir aquí? Tortilla de patata, montadito de jamón ibérico, queso de ovejas, queso con anchoa, chicharrón, carne mechada, hay tostas de varias, de la que quieran. ¿Tiene de todo? De todo. Y todo muy bueno. Estamos recordando de que estamos en un establecimiento que participa dentro de la ruta de la ensaladilla, que son 17 establecimientos que estamos hasta el próximo 7 de julio, que cuesta 3 euros con una bebida y que vosotros recordamos esta ensaladilla es... Tiene en mi tierra un barquito. Y está elaborada, la decimos otra vez, para los amigos que se acaban de incorporar. Pues tiene patatas, zanahorias, guisantes, langostino picado al ajillo, la decoración, un langostino también al ajillo, la mayonesa con pimentón y los cebollinos que es como si fuera la verdad. La mayonesa la habéis preparado vosotros mismos con vuestras manitas artesanas y la habéis hecho a vuestro gusto. Exactamente. Y yo creo que ahí ha estado el secreto también de ese tercer premio. que está gustando muchísimo. Un éxito total. Claro. San Fernando. Hemos estado en Mullen Bar, que es el tercer premio de esta ruta de la ensaladilla y ahora nos vamos a un lugar que nosotros siempre recomendaremos un establecimiento de 10. Segundo premio. Baguetería... Que no es fácil, ¿eh? Baguetería de la isla, en San Fernando. Ruta de la ensaladilla, Paco. Hasta el 7 de julio. Me llevaba yo comiéndola. Hasta el 7 de julio. Ya lo sé, Paco. Comiendo ensaladilla, por ejemplo, qué rica la hacen aquí. Madre de Dios. Y donde estamos hoy, es un lugar con sabor a premio. Total. Total. Pero nos va a presentar, te voy a presentar Paco. Sí. Elizabeth. Elizabeth. Sí. Mucho gusto. Paco Sánchez. Presentarnos Elizabeth. Antonio. Antonio Lamolá, que es mi padre. ¿Dónde nos encontramos? Pues estáis en Baguetería de la isla, en San Fernando. Tenemos dos establecimientos, uno en el que estamos, que es en Calderón de la Barca, y otro... ¿Qué estamos ahí mismo, eh? Calderón de la Barca. ¿El que se encuentra en qué zona de San Fernando? Pues muy cerca del ayuntamiento. A la espalda del ayuntamiento. También, para el ayuntamiento. Estamos situados, ubicados, sobre todo para los amigos espectadores que vengan de fuera de San Fernando. Saben que estamos en un establecimiento, sí. Calderón de la Barca, número 9. Y también tenemos otro establecimiento en la calle Real, 193, cerca del Carmen. ¿Ah, sí? Sí. ¿De la iglesia del Carmen? ¿De la iglesia del Carmen? ¿Se ve un freído que hay por allí? Sí. ¿Con él bien besado? El frente, justamente, el freído. Él sabe todo de comer, eh. Claro, es que todo... Tiene toda la referencia gastronómica. Si yo te dijera, que yo es que lo vuelo con la nariz. Lo que nos caracteriza es el tema de la buena chacina ibérica. Trabajamos todas las carnes del cerdo ibérico. Tenemos algún guiso, como es el menudo, la carne del toro. Luego, también tenemos bastantes variedades en baguette, sandwich. Nos caracteriza el baguette. Por eso se llama baguetería. Porque nosotros empezamos haciendo baguette, bocadillos con el pan, ese francés, baguette, que viene preparado. Y ahí le aplicamos nosotros la chacina más buena que hay, que es la de Huelva, la de Javú. Nosotros tenemos solamente paletilla de bellota. Si tenemos salchichón, de bellota. Si tenemos chorizo, de bellota. Y eso va dentro de los bocadillos. Eso empezamos así. Luego se hacen muchísimos más bocadillos. Tenemos treinta y tantos, cuarenta tipos distintos. Con presa de cerdo ibérico, con serranito, de todo tipo. Con pimiento. Se han ido completando la lista y tenemos una amplia variedad. Que principalmente lo nuestro es la baguette, con chacina ibérica. Y también la carne al toro es uno de los platos que nos piden aquí. Vamos, obligados. Yo creo que vendemos más... Bueno, no es del toro, es de terner la carne. Pero vendemos un montón. Hay un sello fijo, que es la sensibilidad en la cocina, en lo que hacéis. Y es la calidad por encima de todo. Entonces, por eso ustedes son quien son en la hostelería. Lo juramos. Llevamos desde el año 96. Desde el año 96. Se abrió en el 97 y desde entonces estábamos sin pan. Aquí estamos. Aguanta. Baguetería de la isla. Baguetería de la isla. Segundo premio dentro de la ruta de la ensaladilla. Ahí está. Como una imagen vale más que mil palabras. Mírala. Vamos a verla. Vamos a verla. Y nos lo vais a explicar. Y a probarla, ¿no? También, por supuesto. Y a probarla también. Vamos a explicarla, si te parece. A ver, por qué tiene segundo premio y por qué tiene, vamos a decirle, la peculiaridad y lo que ha podido ser que, bueno, que llamase la atención, pese a todas las ensaladillas que se presentaron, es que todas las verduras que lleva la ensaladilla, pues están hechas a la brasa. Con lo cual le da ya un gusto diferente, sin duda. Luego está, hemos hecho el guiño a Sanlúcar, nuestra ensaladilla se llama Sanluqueña, o sea que todo el tema de la papa, de la verdura y demás, es todo allí. Luego tenemos langostinito, como no podía ser menos. Este guiño a Sanlúcar. Ahí estamos. Troceaditos. Troceaditos, está mezclada. Luego está la alguita, el salicornia, que le da un puntito. Y esto es un jugo que se hace con las cabezas de los lagostinos. Un fume. Esto que estamos aquí, es un fume. Es como una pipeta. Sí, y ahora vamos a sacarla, sacarla, sacarla. Y se rocía por encima. ¿Vamos a hacer? Venga, venga. Ahora hay que se toma la vez. Ahí, que le da un toquecito. No se lo pierdan, queridos servidores, que no se lo pierdan, por favor. ¿Y qué lleva? Es un fume de... Es un fume del langostino. De las propias cabezas del langostino. De las cabezas de los lagostinos, se hace ese fume. Se hace un cocinio de las cabezas. Le da el sabor carácter y chico. Le da un puntito muy... ¿Y a dónde va la pongo? Porque ahí va todo. Ahí va la esencia, ahí va la esencia. Sí. ¿Cómo se llama entonces esta ensaladilla? ¿A qué, cómo se le denomina? Sanluqueña. Saladilla Sanluqueña. Es que Paco cuesta tres euros con una bebida. La cerveza, la papola. ¿La bebida va en cruita? Digo, digo. Más por menos. Imposible. En la ruta de la ensaladilla en San Fernando. Concretamente en este establecimiento que es Baguetería, la isla. Segundo premio. Con esta magia que tiene la televisión, con esta magia de televisión, nos vamos al primer premio. Tapería entre calles, en San Fernando, dentro de la ruta de la ensaladilla. Desde este gran balcón de la gastronomía gaditana, que es este programa, va a comer la mar de buenos desde 7 Televisión Andalucía, hoy en San Fernando. La propuesta nuestra, venir a que hagan ustedes y a ofrecerles, simbólicamente, que lo pueden ustedes degustar en casa, y Paco lo va a degustar aquí personalmente, estas ensaladillas dentro de esta ruta que hay, la ruta de la ensaladilla, hasta el próximo 7 de julio. Elisa, ¿en qué lugar nos encontramos? Hola, buenas noches. Estamos en Tapería entre calles. ¿Qué se encuentra? En la zona de Campozoto, Plaza de las Alegrías, sin número. ¡Hombre, Alegría! ¡Alegría! ¡La Plaza de las Alegrías! Si estamos en San Fernando, no va a haber alegría, por el amor de Cristo. ¿Por qué te has puesto tú tan alegre? Hombre, yo me voy a poner alegre. ¿Por qué has venido aquí, a la Tapería entre calles? Claro, y como no me cobro nunca nada, pues me voy. ¿Y no te vas? ¿Te quedas? No, no, me voy cuando me llame, puesto morado. Ah, me he morado yo loco. Como ahora lo que tú vas a ver, está atento. Porque estamos, nada más y nada menos, que en el ganador de esta ruta. Primer premio. Sí, señor. Tapería entre calles. Primer premio. Primer premio. Este es un establecimiento con sabor a premio. ¿Cómo se llama esta ensaladilla? Se llama Ensaladilla de Pétalos de Nuestro Jesús Nazareno. Primer premio, Paco. ¿Estás enterado? Díselo, díselo a Paco y díselo a los amigos espectadores. Ensaladilla de Pétalos de Nuestro Jesús Nazareno, Paco. No puede ser más cristiano. Creatividad y originalidad al poder, Paco. Que siempre decimos que esa es la grandeza de la buena gastronomía de nuestra tierra. Esa creatividad que existe. De primero lleva lo que es una salsa, ¿vale? Hecha con remolacha. Lo que es la base. Lleva remolacha. Lleva emulsión de mojo verde, acompañada con bayonesa, nuestra bayonesa de nuestra tierra. Y luego los ingredientes que lleva nuestra tapa. Lleva langostinos, lleva surimi y lleva palitos mejillones. Luego lleva unos germinados acompañándonos. Los germinados que estamos viendo aquí, que son estos y estos que están aquí. Y luego la patata, que no es una patata, es crujiente, pero es remolacha deshidratada. Que la elaboramos vosotros. La elaboramos nosotros en casa. Y esta tapa tiene que ser muy especial porque ha conseguido el primer premio. Un premio unánime. Sensibilidad y trabajo. Lleva mucho trabajo, exactamente. Más lleva, más cariño que... Lleva mucho cariño. ¿Se puede disfrutar y saborear en qué lugar? En Tapería Entre Calles. Hasta el próximo 7 de julio. 3 euros con una bebida. Exactamente. Un ruido de una bebida. Más por menos, Paco. Completamente imposible. Porque además yo estoy asombrado también con el premio. Tapería Entre Calles. Pero no solamente de tapa vive este establecimiento. Nada. A ver, explícanos alguna cosa más que tengáis que tú quieras decirle a los amigos espectadores de 7 Televisión. Exacto. Que tú aconsejes y que sean especialidades. De que vengan. Pues nada. Os invito a que vengáis a nuestra casa a probar nuestras tapas. Primer premio de esta ruta. De nuestro Jesús Nazareno. Sí. Y que está elaborada, como recordamos, que la base es... Vale. La base lleva lo que es la bayonesa de remolacha. Lleva emulsión de mojo verde. Que es esto que está aquí, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Bayonesa de nuestra tierra, como hemos dicho antes. El interior lo que lleva es la mezcla de langostinos, mejillones y surimi. Acompañado de germinados. Y la patata que vemos, que es nuestra decoración y elaborado aquí en casa, es la remolacha deshidratada que la hacemos aquí en nuestra casa. Como buen profesional, te voy a dejar la cucharilla para que tú pruebas y degustes y nos digas tu parecer de esta ensaladilla. Primer premio aquí dentro de la ruta de ensaladillas de San Fernando. Hasta el 7 de... Vamos a ver, un momentito, un momentito. Tú me has dicho que yo pruebe con esta cucharilla, con esta cucharilla que es del café, de mover café. Claro. Un poquito para degustar, que nos dé tu opinión. Parece mentira que tú... Vamos, tú sabes que yo siempre voy con mi cuchara para estas cosas. Para probar, yo llevo mi cuchara. Así. Hombre, claro. Me venga, pues venga. Ya estoy alto de demostrártelo. A ver. Paco. Paco, pero eso es una... Paco es una... Es que esto hay que probarlo con la cuchara, que yo... Me da vergüenza y con la cuchara, que yo siempre... Cada vez me da más vergüenza salir con... Bueno, pues tú sigues rajando. Dí de color si te quiera. Entonces así, entonces así. No lo puedes así. A ver. Vamos a ir probando y que a ver que es de su opinión a los amigos espectadores, a ver que le parece cuando es... Esa patata te la tienes. Sí, a ver. ¿Y tú qué? Que la patata la debe degustar también. Le digo una cosa, que es de primer premio. ¿Primer premio? A ver, ahora que lo pruebe, deguste tranquilamente, degústalo, saborealo. Y ahora nos da tu parecer. Por mi madre. Paco, ¿ha llegado el verano? Hombre, claro que sí. Azul. Azul. Verano azul. Ya saben que esa fue la serie que a media España y a otra media también le hizo que pasara un domingo... A mí me hizo de llorar un montón de veces. Sí, que cogió media depresión la España de los 80. Pues nosotros le hemos hecho un homenaje. Sí, le hemos hecho un homenaje en este programa. ¿Chanquete ha muerto? ¡Chanquete ha muerto! ¡Ha muerto, Chanquete! ¡Chanquete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!